Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, vengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabote Vengo, 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 v El mar y por mi tierra, ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón, dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor, del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo, vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, tengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo, ritmo el sabor Lindo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol, vengo, tengo, tengo en el alma ritmo, ritmo rincando al aire Y a la noche, a la brisa y al amor, a la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol, corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo, soy sandunguera, soy parrandera, pura candela, si me tocas te quemas Vengo de caña, y de palmera, soy sandunguera, y estoy re buena Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de sol Tengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, 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 sabor Vengo, vengo de raza y de palmera, de campo y de labiego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y de tu tierra, ardiente como el fuego, soy sangre en mi tierra No me gustan las palabras que faltan a la verdad, llevo cantos en el alma de amor a la libertad Y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar Cuando son los corazones que se queden de verdad y me digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo de sol Te amo, vengo, vengo de mar y del mar y de palmera, de campo y de labiego, de canta y de madera Yo soy la tienda del mar, yo soy mi tierra Asciende como el fuego, salte de 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 mi tierra All that I think about is you All that I have on my mind is you Señorita Don't you want me, don't, don't you want me, baby Don't you need me, don't, don't you need me Don't you want me, don't, don't you want me, baby Don't you want me, don't, don't you want me, baby Don't you want it, don't you want it baby Señorita Don't you need me, don't you need me now Mamanita Don't you want it, don't you want it baby Señorita Don't you need me, don't you need me now Mamanita All that I think about is you All that i have no mind is you Señorita All that I think about is you All that I think about is you All that I have on my mind is you Señorita To be with you is a lovely party time You always leave me until I lose control I want to have you forever by my side So come on baby, it's now for now Don't you want me, don't you want me, baby Señorita Don't you need me, don't you need me now Mamma, don't you want me, don't you want me, baby Señorita Don't you need me, don't you need me now Mamma, don't you need me now All that I think about is you All that I know about is you All that I know about is you Look at that, your daughter's here I show them Guys, please, 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 please Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Nice. Gracias. 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 Gracias.